¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy me siento súper emocionada porque me encuentro aquí para trabajar una hermosa canción que va a pegar con mucho ritmo y mucho sabor aquí con mi brother Kibos y mi producer, el famoso Poppy Plots. Así que sígueme para disfrutar de esta rica experiencia. ¡Oh, gracias! Comenzamos compartiendo ideas para la melodía y la letra mientras el instrumental tocaba a nuestro alrededor para guiarlos más. Luego hicimos la mejor combinación de ideas de cada uno para crear los versos pre-coro y parte del coro. Se vuelve pegajoso. Ya, pega. ¿Estás listo para hablar? Ya. ¿Sí? Ok. Vamos. Después de haber organizado nuestras ideas, practico hasta perfeccionar los versos y estar lista para grabarlo. Gracias a mi hermano Kibos por guiarme en esta apasionante canción y a mi esposo por ser la inspiración completa para estos apasionados versos y por la producción musical. Ahora vamos a grabar mi parte. Mientras disfrutaba mis primeras melodías en esta canción, dentro de mi cuerpo y mi mente solo deseaba bailar y cantar. Me sentía cómoda. Me sentía en el lugar y la hora exacta, donde el destino me llevaba a disfrutar de la música de una manera diferente y original. Realmente me divertí muchísimo en mi primera experiencia musical con estos dos grandes de la música. Ellos son lo máximo. Yeah, yeah, yeah. Es tu boy Kibos. You're about to do this feature with Ishka, with Sus, you know what I'm saying? J Plot produced this. Wifey and Hubby collab, you know how that go. But yeah, this might be one of those. I want y'all to have fun with this, you know what I'm saying? So, uh, about to record my, I didn't know I was going to do a verse, but it just, it ended up happening, I'm going to do a verse on this for Sus, and, uh, yeah, y'all, y'all stay tuned, y'all listen up. All right? Let's go. Aquí es donde quedo realmente más emocionada y sorprendida que al principio, donde escucho y veo a Kibos dando sus versos. Lo había creado súper rápido. Realmente estábamos inspirados y conectados como equipo en este buen ritmo. Y ahora que terminamos de grabar nuestras voces, Papi Plots va a agregar sus toques finales al ritmo y a nuestras voces para hacerlas sonar hermosas y listas para lanzar al mundo. Yo, it's good, it's your boy Kibos, I'm here with my sister Ishka, I just want to thank you and Papi Plots for inviting me down, being on the song, I'm so excited about it, I can't wait for y'all to hear it, thank you. Thank you, my brother, realmente lo disfruté muchísimo, esta song va a ser realmente muy buena, va a pegar, así que por favor no olviden en darle click, ya se encuentra en Spotify, en todas las plataformas de YouTube, y en todas las plataformas de YouTube. En todas las redes sociales, así que disfrutemos juntos, no olviden en suscribirse a mi canal, y activar la campanita de notificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!